Nadie mira al cielo cuando llueve, menos si llueve sangre, eso es lo que mueve O si no pasas hambre, el público quiere, el medio lo sabe Son días de furia, preparaos pa' lo que viene Todo bajo el cielo y sobre el suelo Habilidad nata, matar el rato, hacer el pato Por eso se ceban con cualquiera poco habitual En un sensato solo asimiaré inmortal a través de un chat Y encima pretende que le tome en serio Con esas faltas ya ni hablemos de criterio Vengo del barrio y he vivido quince vidas Que tú un desconocido me digas que sientes mis heridas Pamplinas de papanatas en insta que dan la lata De fiesta o comiéndose un bocata Hip hop me dio una meta No seguir su estereotipo y no cerrar el libro en los noventa Amor para B, amor para Pac, amor para Lee Martin Luther King, pero no para ti Voy a darle caza al que te vuelva a llamar bitch Soy Aosy, Atom, sube un poco el pitch Mi rap es cosa seria, contra su histeria Mi rap es cosa seria, cuatro barras calistenia Mi rap es cosa seria, tú y tus historias Tu lírica nada seria, como retrasos Iberia Mi rap es cosa seria, contra su histeria Mi rap es cosa seria, cuatro barras calistenia Mi rap es cosa seria, tú y tus historias Tu lírica nada seria, como retrasos Iberia Todos quieren fama, tirados en la cama Tú sigue con tu drama, pues la cumbre me llama Por eso estoy en forma, mis métricas son llamas No lo hago por drama, solo pa' honrar a mamá Estáis amamonaos con tanta coca, queréis ser la roca Este sistema de expectativas te da poca A tu padre y a tu madre les explotan Carne de cañón, pasos idiotas ¿A quién le importas? Tienen su sueldo vitalicio Y el resto online o allá en su mundo con sus vicios La otra por ahí, de posturía un internecio Un ideal no es guay, por eso me sacáis de quicio Que vas a morir, no te creas tan importante Humilde que no tonto y con carácter Sigue idealizando a aquellos gángsters Hasta que te apunten con una T Las manos en el aire y moviendo vuestro cuello Vosotros al salseo, no interesa ver lo bello Que alguno de nosotros se salió gracias a ello Solo por ello, dedicarle niña es nuestro sello Como decir a la gente, solo comprometerme con el R.A.P Porque este no va a traicionarme Para censurarme dicen que hago apología Cuando lo único que hago es desquitarme por su porquería Mi rap es cosa seria, contra su histeria Mi rap es cosa seria, cuatro barras calistenia Mi rap es cosa seria, tú y tus historias Tu lírica nada seria, como retrasos Iberia Mi rap es cosa seria, contra su histeria Mi rap es cosa seria, cuatro barras calistenia Mi rap es cosa seria, tú y tus historias Tu lúdica nada seria con más retrasos y bella Gracias por ver el video